La tasa de desempleo en Estados Unidos se redujo del 6.2 al 6% en marzo, con respecto al mes anterior, en medio de la crisis económica más profunda de las últimas décadas. Biden se mostró optimista de que el incremento en la tasa de empleos sea una señal de que se está generando una recuperación sostenida en el país. A medida que se acelera el proceso de vacunación contra el COVID-19 y los fondos de su recién aprobado paquete de ayuda fluyen en la economía nacional. Los empresarios hispanos son reconocidos por la Secretaría del Tesoro como una pieza clave para la salida de la crisis. A pesar de ser una de las comunidades más golpeadas por la pandemia. Esta semana, Biden promulgó la extensión de un programa de protección de cheques de pago aprobado de manera bipartidista en el Congreso, que proporciona préstamos a pequeñas empresas impactadas durante la pandemia, entre ellas las de propietarios hispanos y afroestadounidenses. El mandatario defendió la segunda etapa de su proyecto, que incluye la aprobación de casi 2 billones de dólares para invertir en infraestructura, con financiamiento obtenido por el aumento de impuestos a las corporaciones. Pero el plan ya recibe el rechazo de republicanos que consideran que el monto requerido es una cifra radical y que la economía del país se vería afectada por el aumento de impuestos a las grandes empresas. Jorge Agobian, Poste América, Washington.